La Caja Las callas están tembladas, lo mojo que le tiran Es que se viene la Chaya, y Ocanda con el pullar Los changos y las chinitas, la calle se han adornado Con dos niñetes de albahaca, con el muñeco labia Las pacotas a caballo, recorren por la ciudad Entonando vidas lindas, y con plapa al carnaval Coronación en los barrios, salen todos a jugar Algo faltaba beberla, pero sobra pa' chañar Así en la Chaya Riojana, como ella no ha igual El que quiera conocerla, que llegue pa'l carnaval Ay, verá lo que es mi tierra, y su modo de chañar Y después anda cantando, esta copla popular Vamos a la plaza Hay vidalita, hay vidalita y hay mucho que ver Que se casa un hombre, hay vidalita y con una mujer Con una mujer, hay vidalita y por el carnaval Por el carnaval, hay vidalita y que se va a acabar Que se va a acabar Ay, vidalita y al año acabar La, 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 la La caja ya está temblada, lo mojo bien entidad Es que se viene la chaya, río que anda con el pullar Los changos y las chinitas, la calle se han adornado Con dos viñetes de albahaca, con el muñeco ladrío Las pacotas a caballo, recorren por la ciudad Entonando vidas lindas y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios, salen todos a jugar Agua, falda, papel y perla, pero sobra pa' chayar ¡Gracias!